Dirigida y coescrita por Tom Holland y basada en un guión original de Don Mancini tenemos la historia de Charlotte Lee Ray, a.k.a. Chucky quien tras ser herido de muerte jura venganza y utiliza magia negra para transferir su alma al muñeco de la temporada y así comienza nuestra historia de todos los personajes Slashers, lo que es Jason Voorhees y Chucky fueron los que habitaron mis pesadillas hay gente que tiene a Michael Myers, otros tienen a Letterface, otros tienen a Pennywise, whatever los míos fueron Jason y Chucky, especialmente Chucky así que obviamente este miedo mientras fui creciendo se convirtió en una fascinación y por eso soy un gran fanático de la franquicia no todas las películas son buenas, algunas son malísimas, si de Chucky es malísima y estoy loco de ver la serie, el reboot, vean la reseña del reboot el punto es que esta es una de mis películas favoritas de horror, no la pondría en el top 10 ni nada por el estilo pero ha sido un filme que disfruto ver de tanto en tanto cada dos o tres años volviendo a la película, la primera escena aunque me encanta como está ejecutada la música, la historia, que se sienta tan en tu cara odio que quite cualquier tiempo de suspenso en el resto del filme porque ya uno sabe que Charles Louis Ray es el muñeco, es Chucky y cada vez que la veo pienso lo mismo esto pudo haber sido una mejor película si esa primera escena no estuviera y nosotros no estuvieramos seguros como público si es el muñeco o es Andy quien está matando a la gente y originalmente Don Mancini quería hacer eso y hace sentido que esto es así porque hay escenas dentro del filme en donde escuchamos o vemos reportajes de fondo en la televisión hablando sobre la muerte de Charles Louis Ray y es por eso que yo entiendo que hay una mejor versión de esta historia en donde se elimine esa primera escena y no sepamos hasta mediados de la película entrando el segundo acto que Chucky es el muñeco pero eso es lo que a mí me gustaría y no lo que quería hacer Tom Holland él quería hacer una película simple, bien ejecutada y directa al grano y eso lo consiguió por su duración de 87 minutos, creo que estoy incluyendo los créditos esto es un filme que básicamente se siente como si solamente tuviera dos actos antes de que los adultos supieran que Chucky es el muñeco y después de que se enteran que es el muñeco esto sería fatal para cualquier otra película pero gracias a su duración y a su ritmo narrativo y a la buena dirección en Charles Play funciona porque después del prólogo solamente pasamos 10 minutos conociendo a los personajes suficiente ahí la primera escena de muerte que está hecha exquisitamente bien y es verdad que cuando el Stormman o Stonewoman se tira por la ventana se ve ridículo, se ve súper gracioso pero a uno se le olvide inmediatamente eso al ver el Stone por cierto siempre he pensado que la muerte de la tía Maggie hubiera hecho más sentido si ella se hubiera llevado a Chucky enredado con uno a la esquina de la casa pero no aunque claramente aquí le rompió la mano al muñeco el filme hace algo interesante y es que por un rato dejamos de ver a Andy que básicamente era el protagonista de la primera mitad del filme y su mamá Karen se vuelve la protagonista aunque Karen es claramente la protagonista de la película o es Andy ¿sabes qué? ninguno de los dos es Chucky y la escena en que Karen descubre que el muñeco es Chucky brutal esta es una escena basada en tensión y todas las escenas del filme de horror o todas las muertes están basadas en tensión en cualquier otro filme cuando Karen se aleja el muñeco hubiera movido la cabeza pero no la historia sigue hasta que se caen las baterías y no es hasta que ella lo coge que él se revela y aún así se sigue jugando con la tensión porque a este punto de la historia nunca hemos visto la cara de Chucky siempre hemos visto la cara del good guy doll pero nunca lo hemos visto la otra versión del personaje y cuando se revela en la madre luego de esto Chucky escapa e intenta matar al detective Mike Norris en otra escena muy bien lograda y nuevamente una escena con grandes stones así que y algo que siempre me ha gustado es que esta historia subvierte tus expectativas porque en cualquier otra historia de horror Chucky hubiera matado al detective Norris pero en esta historia no Chucky piensa que básicamente es inmortal que no puede sentir nada en este cuerpo porque un cuerpo de qué de plástico y de guata pero cuando el detective le dispara bueno que mejor que lo diga Chucky después de recibir el disparo visita a su maestro y lo mata con un muñeco de vudú siempre he pensado que ese es un elemento que dejaron rezagado y nunca entendí por qué pero en esta película lo tenemos y lo podemos disfrutar en toda su gloria tenemos que hablar de Alex Vincent como Andy Barclay hay que tener en cuenta que un niño de 6 años cuando hizo esta película en el 88 o 87 fue una gran actuación dicho eso en esta escena es más que bueno excelente y ya para el final de la película hay momentos en donde me recuerda a Danny Torrance de The Shinies y en la segunda parte ya con 8 o 9 años lo hizo mucho mejor qué malo soy criticando a un niño de 6 años por cierto esta escena de Andy me encanta y yo creo que una de mis favoritas si no mi favorita de todo el filme porque verlo a él mirando como Chucky se va acercando a su cuarto y ver este miedo como niño y después ver cómo se escapa y verdad cómo se empieza a enfrentar a Chucky y después ver la muerte del doctor nuevamente otra escena de horror bien lograda entre las peores cosas que tiene la película es que hay veces que se nota que es un muñeco hay veces que se nota que es un actor pequeño con una máscara gigante y es risible y me encanta y definitivamente me hubiera gustado que fuera más emocional en algunos momentos por ejemplo cuando muere la tía Maggie Karen apenas tiene momentos para demostrar emociones o emocionalmente creo que perdieron una oportunidad por ir a las millas esta es una película perfectamente profesional con un buen tono con una buena ejecución con una buena música un elenco muy adecuado hasta el mismo Alex Vincent a sus 6 años sin saber actuar muy bien creo que fue bien dirigido con una historia simple que va directo al grano que no pretende ser otra cosa que un slasher más y yo creo que es por eso que destaca entre todas las basuras de slasher que lo que querían ser era una copia de otro este no esta película tiene una idea lo suficientemente buena y original y deja que esa idea inyecte el resto de la premisa inyecte el resto de la trama y funciona y en mi opinión Chucky es el último gran villano de horror de los 80 y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Charles Play una B menos pero esta es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!